La Ropa Limpia La Ropa Limpia ¡Bravo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo revolucionario de Venezuela! ¡Viva! ...un apoyo, que como somos muchos y muchas que estamos defendiendo esta Venezuela de paz No queremos, no queremos la violencia que nos vienen a aplicar No queremos su antidemocracia, su arrodillamiento ante el imperio Así que acá estamos para defender nuestra soberanía Estamos acá para defender nuestros derechos y somos muchos y muchas las que estamos de pie. Oro negro en Venezuela, y ahora, ¿quién no lo sabe? Que los yanquis mataron a Chávez, Cruz Diablo, Caja Negra del Pentágono. La metía más veraz, Obama, premio Nobel de la Paz. Go home, yanquis de mierda, huelen a sufre y va de tierras. Cruz Diablo, Caja Negra del Pentágono. Esta juventud que hoy les viene a decir que Venezuela va a seguir siendo el bastión de la revolución, va a seguir siendo el bastión de Latinoamérica para llevar adelante a los movimientos populares, para evitar que el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo acaben con nuestros movimientos populares en nuestra región. Porque todos los logros que hemos tenido durante estos años de gobiernos nacionales y populares, porque ese deseo de justicia e igualdad que tenemos no va a cesar y no vamos a permitir que avasallen a nuestros pueblos como ya lo hicieron durante muchas décadas. Lloran los barrios, festeja el agro, liberan el dólar y encarcelan a milagro. Se pifa la tarifa mensual, vino con plus, es hora de pagar o de apagar la luz. Megaempresas colocan de ministros a sus cíos, cíos y así bolsillos quedarán vacíos. Si opinan vos en críticas, castigo, la nada está en Miami, dicto lugo está despedido. Usurpan el asca, se cagan en la ley, toda la información es concentrada por el rey. Hegemonía absoluta, infecta tu cabeza, todo se va a la mirada pero a nadie le interesa. Intento completo, pues es por decreto, a la corte suprema empleados de mañeto. Morillo solamente un instrumento, del grupo conocido como instrumento del viento. Cormento se avecina, se entera la vecina, que le frente y monitorea a la Argentina. Pero no lo comprende y festeja a la abuela, que ya no está la yegua que cortaba su novela. Y vuelven a subir a la Argentina, vamos quedando lejos de América Latina. No van a poder con nosotros compañeros y cuenten con el pueblo venezolano para incendiar la lucha, para seguir aumentando esa llama de lucha en cada uno de ustedes. Que viva Chávez, que viva la revolución bolivariana, que viva el presidente Nicolás Maduro. Y el día de mañana, una vez más, el pueblo les dará una muestra de dignidad y de soberanía. ¡Viva Chávez! Y vuelve el cóndor desde el destierro con la utopía en su fusil. No ha llevado al aire en gran cien fuegos hasta la victoria quiso seguir. Millones de almas de fuego añoran tu voz en la oscuridad. Sobre los campos galopante de la larga noche no liberar revolución. No ha llevado al aire en gran cien fuegos hasta la victoria quiso seguir. No ha llevado al aire en gran cien fuegos hasta la victoria quiso seguir. No ha llevado al aire en gran cien fuegos hasta la victoria quiso seguir. No ha llevado al aire en gran cien fuegos hasta la victoria quiso seguir. ¡Patria sí, colonia no! 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 ¡Patria sí, colonia no!